y como persona el diputado del tema de y yo pienso que ese tema no es de excepción eso a mi cara ya lo hizo hace muchos años y está en la cara que pertenece o que no pertenece a Oquita también habla de inversión y de lo social yo creo que los presidentes que han antecedido hablar hablan de las inversiones que ha hecho el municipio de Oquita los que me han antecedido a Oquita y tengo un respeto decir acá en este momento pero aquí lo más importante es que y voy a poner un ejemplo cuando uno es hijo de su padre y su padre no quiere que sean los papás pero afortunados desafortunadamente los son y otra cosa es cuando quiere uno adoptar pero no le quiere dar nada entonces en ese sentido debemos de dejar y las personas que jueguen con ellos cuando se adecina una conciencia política o una conciencia política eso está en limitado está en la cara que pertenece con que no pertenece el municipio de Oquita del año de 2020 de 2023 con su jefe el municipio miente 10 millones de pesos en pagamentación en el eje de Santa Isabel y en el Pincano con los de la de la de la de la de la de la por favor va a la de 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 la gestión del parque central con 2.000 millones de pesos durante 4 años en todo el periodo hay una inversión de 2.000 millones de pesos al 2024 fue la estructura de educación megacolegio y pasión del municipio de la repita por una inversión entre las primeras de precios y el amigo Antonio dijo que hubo un momento de un momento alcalde por 1.500 millones de pesos en alcantarillado en nuestro gobierno hemos pedido ese encargamiento institucional y lo que más me alegra que nuestros grandes actores en las mesas técnicas fue la parte de una participación que que aquí están donde está no está bien hasta la parte del aire y en el plano está en lo que pertenece la tienda tenemos los subsidios que pagamos el 60% y eso sabe lo que dice la tienda estamos en proceso de civilización familias de estado en 1816 personas civilizadas 5.634 el plano si miramos el par el par donde está el área de el punto donde está el portal si miramos el instante de que nos debería cortar esa es una fin que con un momento que no la hay más todo con recursos que habían gestionado bien y que no del municipio de la pero que hay que decir que la gente han ido a visitar la revisión de días de si hay de su encuentro de y tienen todo la razón por muchos años han tenido un abandono por parte de institución pero es que también para un municipio es esta categoría y que el municipio desaparecía y un estado humano sobre termes infundir a la gente no estaba en un sitio y con la 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 todavía no había que el futuro pueda ser que la que nos promueven para poder hacer y nos van a tener los talentales los igual a los que van a antón entonces tenemos que ir a la comunidad de la ciudad de Cala de Alfonso Arrogica está en el pincel de Bogotá y Marado y en las pequeñas partes que tenemos esos problemas pero lo que hace que nos empieza más es el porto contando desde que arrancamos nuestra administración los primeros presidentes de Junta de CER por primera vez un alcalde de la República donde estuvo bien nuestro despacho y agradezco la participación tan nutrida que vino a ser y lo vamos a acumular entonces tenemos en gestión construcción del plan de la ciudad construcción de un gobierno de los ciudadanos alimentación de vidas urbanas gobierno de las vidas urbanas construcción del norte y construcción de unidades sanitarias